¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos usar toda nuestra potencia! ¡Acérquense a él! ¡Tengo una hipótesis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu entrenamiento te ha preparado para esto! ¡Las cuerdas fluyen a través de ti como fluyen a través de todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy empezando a demorarme. ¿Qué tan cerca estás del mástil radial? Muy cerca. Recuerda, tenemos que detener el mástil radial antes de que cree una conexión con el velo. Vemos lo que contiene al velo. ¡No puedo moverme de aquí! ¡No puedo llegar a ustedes! ¡Estas malditas copas son demasiadas! ¡El portador de luz y yo podemos con esto! ¡No mueras, Timbuss! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es un callejón sin salida No podemos avanzar Debemos crear una forma de seguir Si el mástil radial se vincula con el velo, será el fin Rohan y tú son nuestra única esperanza El mástil radial se está activando Te daré tiempo, portador de luz Ten cuidado, Rohan Ni siquiera tú puedes detenerlo mucho tiempo Debe haber una forma de destruirlo Mientras yo pueda repeler a los enemigos El mástil radial no podrá crear el vínculo Encuentra una forma de destruirlo ¡Rápido! 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 ¡Todo! ¡Depende de nosotros, guardián! ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes por mí! ¡Esto se siente genial! ¡Suscríbete! ¡Cuando llegue el momento, ¡debes estar listo! ¡Suscríbete! 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 Lo... necesitaré. Si, Nimbus. Nimbus. Hey, testigo. Hubo algunas... dificultades. Nuestro control del velo fue temporalmente debilitado. Temes perder, emperador, tu miedo de causa dolor. Sabemos de dolor. Nuestro fin es acabarlo. No tienes un propósito. Porque temes buscar dolor. Ese miedo es tu fracaso. Mi fracaso. Mi fracaso. Yo... alimenté esta fuerza, subyugando cruelmente. Derribé las muertas enemigas y capturé a nuestro brillante premio. ¿Por qué? ¿Por qué yo así lo quise? Tienes el universo en tus manos. Y todo lo que se te ocurre hacer con él... ¡Basta! Consigue el velo. Queremos el vínculo. Infinitas disculpas. El velo es tuyo. Talos por hecho. Talos por hecho. Talos por hecho. ¿Eh? Talos por el proceso. Talos. Gracias por ver el video.